There is no day off for heroes and even when I'm tired, gold is the only word And the night is taking over and the moonlight gets exposed And the players have been chosen and it seems like fate has spoken Pero tú nunca vas a cachar concha de tu madre, hijo de perra Lo único que te toca es pajearte mientras tu hermanita se cambia, imbécil hijo de puta No es gente No es gente, no es gente Y vamos a continuar con la historia de Pokémon Masters Rápido, número 2, vamos a conocer a Israel Yo no lo considero en esta vez, no sé ustedes ¿Dónde está Brock? Vale, ok, ya estamos aquí Entonces, es el que estará por aquí, ¿no? Andes que es un capullo Ok Pues entonces sincero, ¿no? Demasiado Bueno Vale, vale Lo corto, eso sí Lo corto, ¿no? ¿Por qué se desamparando? 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 Cerca más, ¡una mierda! ¡Ah, una buena hostia de servirá! Sí, y ahora me vas a entregar tu Pokémon, y mientras se encargarás el juego de Spins, se encargará de torturarte pero bien, y no preguntarle a Putito, que antes era más feo. Todo es más tonto que pegarle una piedra. ¿Qué es más tonto que me hagan un mordir con catú? ¿Qué es más tonto que me hagan un mordir? Y otros eran mecalómanos, y otros eran mafiosos, y otros eran los restos de los mafiosos, y otros querían provocar un volcán, y otros querían destruir la tierra. Realmente veníamos a conocerte, hijo de puta, pero como nos ha tocado sin que te den por culo. Me voy de aquí. No creo que me vea. Ya, ya lo veo. Juntos nos competiremos en un equipo. Quiero destruir las batallas, que yo jamás podrán. Nos llamaremos los vergadores. Hombre, no me es yo-yo. Obviamente tengo que ser legal. Otra es la que está ahí al fondo, ¿no? Bueno, ahí está la Juntin de bajo presupuesto, con la Juntin de bajo presupuesto. ¿En la polla? Estúpida, a ver que te pueden arrancar. ¿El lavo del gatano? ¿Qué pasó, amigo? ¡Oooh! ¡Eres! ¿Está bien, Jon? ¡No, ma familia, la verdad! ¡No, maaf! . . . . . . . ¡No, no, 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 no! ¡Ohh entoncesÃíeagra a过bláis Me voy a enseñar el fin O sea, pero se está corriendo ¡Pmiyor 2- Si esto era diferente, no creo que podríamos ganar a otro No, imbécil, solo te sirve para derrotar al mundo, y no me los músculos con creación de los ruedas, y no, 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 no Estamos pillados, ahora te vamos a matar. Bueno, todo el mundo va a plantarles cara Y después, pensé que era un super tío, pero no, fue una banda de mierda. ¡Es un puto que tiene una pata voladora! Bueno, esto es un caníbal, cuidado. Más, pues por qué no. ¡Vamos a hacer nada! Y ahora que tuve ¡Gracias! ¿Tú qué? Tú ni siquiera has participado con tu madre ¡Gracias! A ver si porque te den por culo Ahí pego una bastante de bordo de la cara Hostia, te ha tilteado, se ha enfadado, eh, se ha enfadado ¡Gracias! 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 ¡Comeme el juego de papás! Como más gente, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado, ya se han ido a lo que les ha pasado ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!